Mientras que en Sonora este fin de semana se registraron algunos enfrentamientos y vamos con los detalles con mi compañero Gerardo Moreno. Gerardo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Cuéntanos cómo está la situación por allá. Muy buenas tardes, Lupita. Qué gusto saludarte a ti y a todo el auditorio. Y efectivamente aquí en el estado de Sonora tuvimos nuestro propio culiacanazo. Y es que el día de ayer domingo se registraron al menos ocho enfrentamientos armados en diferentes colonias de Ciudad Obregón, Sonora, municipio de Cajeme, que se ubica al sur del estado, donde las autoridades reportan al menos un líder criminal detenido, una persona herida y de comiso de armamento. Te platico rápidamente que el reporte inició a las nueve de la mañana en la colonia Misión del Sol II, ubicada al sur de la ciudad, donde dispararon contra una vivienda hiriendo en este lugar a la persona civil del brazo. Al responder las autoridades comenzó una persecución, llegando o trasladándose los enfrentamientos a la colonia Matías Méndez, después sobre la carretera internacional México 15 y finalmente en la entrada de la comunidad Puente de Picos. Posteriormente a estos hechos en la colonia Monte Carlo se registró otro enfrentamiento, el cual quedó grabado por los propios vecinos del sector y donde se recuperó una camioneta abandonada con armamento de alto poder. Ya por último, por la tarde, se registró una nueva vivienda balaseada, esta vez en la colonia Ampliación Alameda. Platicarte que fue hasta las 4.20 de la tarde cuando la Fiscalía de Sonora emite su primer comunicado, informando que se realizó un operativo especial en Cajeme, que dio como resultado la detención de un líder criminal, llamado Brandon N., quien es originario de Durango y que operaba aquí en el sur de Sonora. El saldo final, Lupita, que dio conocer la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, fueron cuatro viviendas dañadas por impactos de bala, un civil herido, este líder criminal detenido, además de dos vehículos decomisados, uno de ellos con blindaje, armas de alto poder, cargadores y cartuchos útiles. Platicarte que esta mañana salió a hablar con los representantes de la prensa, el fiscal de Sonora, Gustavo Rómulo Sala Chávez, quien puntualizó y fue enérgico en decir que los hechos ocurridos en Cajeme, Sonora, no están relacionados con lo que ocurre en Sinaloa y por su parte el secretario de Seguridad Estatal, Víctor Hugo Encinas, precisó que están reforzando la seguridad en las fronteras norte y sur de la entidad, así como en el municipio de Cajeme, pues que ya este día está operando la ciudadanía todavía con temor, pero tratando de llevar sus actividades normales, Lupita. Muy bien, Gerardo, muchas gracias, muy buenas tardes.